Lucía Méndez desciende del auto que la traslada del hotel en Capital Federal hacia Ezeiza. Un look increíble, como siempre impecable, bella mujer. Muy bien. Pero cuántas maletas, buenas noches. Siete maletas, ¿cómo ves? Estás preciosa realmente, tenemos que mostrarte, estás increíble, estás increíble realmente el look. Muy bien, muy contenta. Esta mujer preciosa que tenemos aquí al frente, no me digas que estás sola, ¿no has visto a alguien que te haya cautivado en Buenos Aires algún galán, por favor? Por amor de Dios, no uno, varios. ¡Ay, me encantó! Varios galán. Nómbranos ya, por favor. Sí, y que realmente son de babear, son de babear guapos. ¿Qué tiene el hombre argentino que no lo tiene, por ejemplo, el mexicano? No, el mexicano también tiene lo suyo, claro que sí, y el cubano y todos tienen lo suyo. Lo que pasa es que el argentino es refinado, preparado, guapísimo, divertido, atento, sabe vestir muy bien. Me voy con varios pretendientes, amigos, posibilidades de vida. Realmente yo nunca pensé que llegara tan pronto porque tengo prácticamente un mes y pico de divorciada, ¿no? Pero en realidad yo estando tranquila, fíjate que estando tranquila las cosas llegan. Y sí llegaron gente tan sensacional, tan creativa, tan espiritual, tan guapísima, tan de todo, que estoy impactada. Prácticamente conocí a dos personas, dos argentinos, que qué bárbaros, qué talento, qué espiritualidad, qué guapura, qué... Y además son más jóvenes que yo, eso quiero decírtelo, como son como cinco o seis años más jóvenes que yo. Nada. Nunca lo había hecho, siempre había andado yo con gente de mi edad y créeme que es... Realmente estoy cambiando como el criterio. El hombre más joven trae menos bagaje, menos problemas. Totalmente. Cuéntame sobre la apertura, sé que estás por abrir una línea de accesorios, ¿puede ser Lucía? Sí. Va a ser una línea espiritual que va a ser de cruces, de muchas cosas, hasta la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, Cristo. Es como una línea espiritual, muy bien pensada, muchas horas pensando cómo quería, de cómo quería las cruces, cómo quería eso. Fue lo primero que hice, mi línea espiritual. Y posteriormente vamos a sacar cosas en metal y en plata. ¿Para cuándo es la apertura? Yo creo que va a ser como para diciembre, enero. Muchas gracias, Lucía. Gracias, mi amor, que te vaya muy bien. Me voy, estoy muy contenta. Te mando un beso muy grande y sobre todo, pues, sí me duele dejar Buenos Aires. Te mando un beso muy grande, mis paisanos también.